muy buenas a todos de nuevo mi nombre estoy piño y estás como no en crónicas gastronómicas hoy crónicas gastronómicas se desplaza hasta el corazón de la albufera a pueblo pesquero del palmar en busca de los mejores restaurantes de la comunidad valenciana venimos concretamente a la arrocería maribel el restaurante que más ha crecido en los últimos años en la comunidad valenciana comenzamos venimos aquí más que nada para probar la cocina de una chef que ha crecido muchísimo en los últimos años se llama maría jose stevens que ha remozado un poco lo que es el local y en el 2017 hicieron un cambio de imágenes del local y a partir de ella cuando se hace cargo de ella de la cocina digamos que es uno de los restaurantes que más ha crecido en la comunidad valenciana ha sido incluido este pasado abril en recomendados de la comunidad valenciana guía repsol y en la guía michelin concretamente en españa y portugal en un apartado que se llama vip gourmand también comentar que según restaurant gurú es el mejor restaurante del palmar en el 2021 hemos de decir también está número 2 tripadvisor en cuanto a restaurantes de en el palmar entonces bueno venimos más que nada para probar esta cocina tan representativa de aquí de del palmar en cuanto a la carta la calle tiene tres apartados la parte de carta normal un apartado de menús especiales y luego la carta de vinos en cuanto a los menús que ofrecen especiales en el restaurante en la rocería maribel digamos que hay cuatro tipos de menús uno que es el menú de degustación que cuesta 25 euros que el mismo pero para veganos también en un precio de 25 euros y luego un menú evolución corto que está en 35 euros y un menú evolución largo que está en 60 euros en cuanto a la cara convencional del restaurante o de la rocería maribel vemos que tienen varios apartados tienen por un lado unas tapas frías que ellos llaman de nuestro huerto que aparece pues tomate valenciano versión de es garraet unas patatas bravas una ensalada valenciana un apartado de la albufera porque como estamos aquí en la justo en lo que es la en la devesa justo en el parque natural de la albufera pues evidentemente hacen un tratamiento especial a la anguila y entonces pues tienen el famoso allí pebre la anguila frita tratar de la propia anguila ahumada algún apartado del mar con calamares sepia todo este tema un apartado ya más internacional que ellos llaman street food ese mismo street food también ofrecen en versión vegana un apartado ya para las paellas y todo tipo de arroces paellas arroces melosos y fideuas en el que también hacen tratamiento veganos de todos este tipo de arroces y finalmente ya acaban con carnes pescados y menú para niños y los postres casi dos sin nada más vamos a mirar la carta vamos a ver qué pedimos y vamos a comentar qué tal está todos los platos que decidimos probar hoy bueno pues ya hemos pedido hemos decidido pedir varias entradas en cuanto a las tapas de hoy que hemos pedido antes de comenzar con la paella pues hemos pedido un crujiente de gambas y algas ya que la chef es muy dada a elaborar combinaciones con productos muy marineros tipo algas o tipo plactón de hecho tienen una paella de plactón bastante famosa en la zona también nos pedido la tosta de cococha de merluza con el musil de salicornia hemos leído en varias revistas en cuanto a entrevistas a la chef que digamos que es su ingrediente preferido la salicornia así que tenemos que venir a probarlo evidentemente también hemos pedido el allí pebre es un plato característico de la zona porque es un guiso que se hace con la anguila con patata con pimentón y con pebre pebre digamos que es muy parecido a lo que sería una pimienta cayena debido a que estamos aquí en la zona pues la camarera también nos ha indicado que nos sacará un bocado de anguila frita ya que mi colega rulo le apetece más anguila frita más que el guiso de anguila la anguila es un bocado un poco especial porque es un bocado así como tipo gelatinoso y para acabar tenemos también hemos pedido un par de unidades de croquetas de jamón ibérico así que éstas serían las cinco tapas que hemos decidido pedir hoy aquí en la arrocería maribel veamos qué tal vamos a empezar comenzamos bueno pues llega el primer plato de hoy las croquetas de jamón ibérico y boletus el plato exteriormente es precioso está servido en una tabla como una salsa tártara alrededor con un balsámico también alrededor como si fuera una tela de araña y luego las dos croquetas con brotes por encima y esa salsa tártara que vemos así que vamos a probarla y vamos a ver qué tal está en boca como veis la bechamel no es excesivamente líquida pero sí que está bastante bastante líquida está muy bueno estaba especial espectacular realmente está muy bueno la croqueta en sí está muy bien construida por fuera la capa perfectamente que cierra lo que es la bechamel y realmente la bechamel sin estar excesivamente líquida está muy muy apetecible pero sobre todo nos quedamos con el retrobusto que te deja en boca ya digo que te rasca el paladar ese sabor a jamón ibérico espectacular así que un acierto haber pedido las croquetas esta croqueta no desmerece sin lugar a dudas de momento a otras croquetas que hemos probado en el canal así que pegarle un vistazo pero esta croqueta también está realmente muy 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 buena aquí tienen el crujiente con ambas y algas ok que está hecha con una masa aquí en la gamba esto es una salsa de tomate que se la hacemos nosotros y esto es la salsa pedro chimene crujiente de gambas y algo vemos aquí una gamba colocada bajo vemos como una especie de saquito en el que nos esperamos encontrar las algas vamos a abrirlo y os decimos y se ve mejor el saquito con las algas la gamba era de primerísima calidad estaba muy bien tratada nada pasada y luego es muy interesante el toque crujiente que le da y sobre todo lo más importante era el interior del saco que contenía esas algas que le da una potencia bastante importante sabor a amar ese saco tiene un aspecto como un poco de una especie de como de croqueta como también como una especie de una especie de bechamel pero está sabemos de decir que era el crujiente está espectacular es un bocado muy fino hola tal de cerveza muy bien que es la salsa que es muy bien muchas gracias una delicia de la cocina que son cocotas de merluza con una especie de pan abajo de cerveza así que vamos a probar que tiene pintón la más que tiene pintor importante ya sabéis la cococha es un bocado muy delicado si está bien trabajado y vamos a ver también comentar el trato de nos están cantando y nos han cambiado ya dos veces lo que es el servicio así que fabuloso muy bien todo vamos a probarlo tercer plato terminado y he de decir que es un bocado que me sorprende muchísimo en boca primero ponen el pan de cerveza que solamente ya está espectacular y luego poner una cama de salicornia con pétalos con diferentes tipos de plantas comestibles digamos así y luego encima la cococha que es un bocado fino 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 y está muy bruto o sea que está brutísimo muy fácil de comer está está espectacular realmente espectacular y sobre todo recalcar que nos está gustando mucho el alioli o sea está un manjar de dioses cuarto plato de hoy la anguila frita vemos que es la anguila frita con unas patatitas fritas y luego también unos ajitos vamos a degustarlo y os decimos qué tal es un bocado muy 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 especial es muy gelatinoso realmente está está muy buena sobre todo porque tiene mucho sabor al frito y el toque de ajo es muy 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 bueno el ajo frito es que a mí el ajo frito es un guiso de la propia anguila con unas patatas y el pebre que habíamos comentado antes como veis y normalmente lo mejor de todo sin lugar a todas es el caldito así que vamos a ver y os decimos muy muy bueno el guiso está espectacular está bastante sentido tiene mucho toque de ese pebre de esa pimienta cayena podrías comerte también mil barras de pan mojados en este caldo y la carne de la anguila diferente a la anguila frita mucho más gelatinosa para mi gusto más apetecible incluso que la frita que si venís al palmar no dudéis en pedir este plato o sea bueno pues llega el plato fuerte de hoy que es paella valenciana solo de pollo tiene pintón la verdad todos tenemos recuerdo de una paella que la hace mi cuñado que está tremenda no pues la paella es uno de los tratos más complicados para tomarte en un restaurante realmente vamos a probar y os decimos hemos de decir que estaba también muy 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 rica por poner un pero se les ha movido un poquitín no estaba totalmente nivelada la paella pero bueno igual el sabor es que era espectacular la bacho que está impecable el garrafón impecable el caldo con el que está hecha la paella estaba espectacular el arroz se ha empapado realmente ha embebido realmente de ese de ese caldo y está muy bueno el arroz también en su punto así que un bocado exquisito ya os digo que es uno de los platos más complicados porque aquí en valencia todo el mundo opinamos sobre qué paella es la mejor es uno de los platos más complicados para realizar para un restaurante para terminar con la comida de hoy pues nos hemos pedido una pequeña bola de helado de unos helados artesanos parece que abajo tiene como una especie de una cama de de jarabe o algo por el estilo vemos ahí algo fresquito que siempre viene bien y os comentamos ya todo el tema de la comida de hoy del restaurante podríamos hacer dos apartados por un lado la atención exquisita de todo el personal del restaurante en cuanto hemos entrado por la puerta la atención ha sido espectacular nos han facilitado incluso la posibilidad de grabar sin ningún tipo de problemas tanto en local y luego nos han facilitado una zona privada para no molestar y sentirnos mucho más agradable a la hora de grabar el vídeo eso por un lado luego la atención exquisita en cambio de vajilla continua preguntándonos en cada momento qué tal nos parecía el plato así que ninguna caja por esa parte realmente espectacular el trato exquisito como si estuviéramos en casa el otro apartado sería la comida digamos que de las cinco etapas que nos hemos tomado hoy no sabría con cuál quedarme realmente porque estaban todas exquisitas desde el famoso allí pebre que es especial porque la anguila no deja de ser muy gelatinosa me quedo también mucho con la croqueta sobre todo porque al final te deja ese amargor ese regusto a jamón del bueno jamón ibérico en garganta y la cococha era un bocado delicadísimo espectacular y para acabar la paella que nos hemos comido una paella valenciana de solo pollo lo que es el sofrito estaba muy bien realizado el sabor del caldo era muy bueno y como resultado ha dado una paella de un nivel muy alto estaba delicioso estaba delicioso así que todo en conjunto el restaurante todo en conjunto tiene un nivel muy muy alto os recomiendo encarecidamente que vengáis a este lugar aquí emplazado en el pobrecito del palmar es un pueblo que está en la propia albufera y realmente os recomiendo muy mucho que vengáis aquí a probar la cocina de la chef mare jose stevens y todo su equipo realmente fabuloso fabuloso el trato fabuloso local fabulosa la comida muy rica vamos nos llega ya la cuenta en el día de hoy un total de 66 con 20 para dos personas en total 33 con 10 por persona el arroz es una de las raciones más económicas que que hay en valencia 14 euros solamente hemos encontrado una ración algo más barata que fue en de todo un poco os dejo el vídeo por aquí arriba que la ración valía 950 el emplazamiento era totalmente diferente en el cabañar aquí en el palmar una ración 14 euros realmente está está muy bien pero sobre todo nos quedamos ya os digo con las elaboraciones de todas las demás tapas que estaban exquisitas si os tenéis que desplazar expresamente para probar un buen arroz no dudéis en ningún momento en desplazaros y venir directamente a esta arrocería que está haciendo las cosas de categoría pues nada más por hoy gracias por mi canal no olvides darle like y suscribirte ti piño crónicas gastronómicas en busca de los mejores restaurantes de la comunidad varenciana nos vemos en el próximo vídeo eso es vida meravilloso